...detenidos por tráfico de drogas, una persona que ya fue remitido a las autoridades competentes para que sean ellas quienes le den el proceso que corresponde con base a ley, ¿verdad? Detenidos por orden de captura, tenemos uno que es una persona que tenía ya una orden de captura pendiente por los juzgados de letras de aquí de La Ceiba, quien fue detenido en la colonia Pineda. De comisos de drogas tenemos dos detenidos por faltas, tenemos siete. Recordemos que estas faltas son diferentes faltas, nuestros funcionarios policiales también andan haciendo los operativos que corresponden y este es el resultado de los operativos y puntos de control de nuestros funcionarios policiales. Los siete detenidos, de comisos de armas blancas tenemos 18, de comisos de motocicletas tenemos dos. Recordemos también que estos son decomisos que se realizan tomando en cuenta que mucha parte de la población anda conduciendo sin los documentos en regla o ingerido de bebidas alcohólicas. Lo mismo con los decomisos de licencia que tenemos 53, también los decomisos se hacen por diferentes faltas. Llámese la no aportación de su revisión, la no aportación de su permiso para conducir motocicleta o muchas veces estamos viendo en la ciudad de la Cepa también que los ciudadanos y las ciudadanas andan con su casco protector en el brazo. Entonces el llamado también, la prudencia a muchos de los conductores de motocicleta que el brazo, el casco no nos va a proteger el brazo, nos va a proteger nuestra cabeza por cualquier accidente que se pudiera ocurrir, ¿verdad? Entonces estas son las informaciones que les podemos dar hasta este día. Además, sus inspectores han iniciado también con una campaña de mercado seguro, un operativo. Así es, este día las máximas autoridades de la Policía Nacional hicieron el lanzamiento de operación mercado seguro a nivel nacional en todos los mercados públicos de nuestro país con el objetivo de que la población consumidora, como la población que nos abastece a nosotros de nuestros alimentos, estén seguros, hagan sus compras seguros. Los mercados deben de ser unos espacios para niños y niñas en conjunto con sus papás, unos mercados de familia, eso es lo que quieren nuestras máximas autoridades policiales. Y pues ahí vamos a estar también permanentemente en cada uno de los mercados a nivel nacional. Compañeros como ustedes, hasta estudios principales de Noticiero CBN. Gracias. 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 Gracias.